Vamos hasta Guanajuato con la compañera Carmen Pizano en el Congreso. Un poco la explicación de por qué no se llevó a cabo ayer la mesa de las comisiones donde se empezaría a analizar el tema del Fiscal General de Guanajuato, un pendiente ahí donde además hay muchas aristas delicadas como el hecho de que uno de los candidatos sea el propio Procurador Carlos Samarripo con ocho años ya en el cargo. Pero ayer no empezó este proceso. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arrundo, buenas tardes. Un gusto saludarte. ¿Ya descubriste el misterio de por qué se canceló esa mesa? Sí, sí, sí. Fueron cuestiones o actividades de tipo partidista las que privilegiaron, perdón, los diputados locales, algunos de los diputados locales para suspender la mesa de trabajo. O sea, cuestiones meramente logísticas, podríamos decir. ¿Perdón? Cuestiones meramente logísticas, no llegaron porque estaban ocupados, sino razones políticas. Exactamente. Exactamente. Cuestiones partidistas porque, bueno, hoy estuvimos preguntando y lo que coincidían, le preguntábamos al primer alpanista Guillermo Aguirre Fonseca, que es integrante de la comisión, ¿por qué no se habían llevado a cabo esta mesa de trabajo? Y él comentó que, bueno, nada más se les había avisado y finalmente revela que la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Livia García, no se encontraba en Guanajuato, estaba en la Ciudad de México. Ella había convocado. Ya, ya habían convocado, pues ya estaba en la agenda. Y agarró y se fue a México, Livia. Extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Le preguntábamos los motivos por los que decidieron suspender el trabajo legislativo y viajar a la Ciudad de México, en el caso de Livia, y él decía que desconocía. No sabía por qué o con qué motivo había ido Livia. Finalmente, te comento que Fuentes, al interior del grupo parlamentario, nos confirma que fue a atender un tema de índole partidista. Hay que recordar que Livia García busca la elección consecutiva para... ¿Y aquí la quieren bloquear? ¿Perdón? ¿Aquí la quieren bloquear? Pues seguramente... Porque dicen que es de Fernando Torres y que no se merece nada. Exactamente, exactamente. Entonces fue a tratar de litigar allá y defender su reelección. Bueno, bueno, pues sí. Hay prioridades en la vida, ¿no, Carmen? Exacto. Y bueno, pues en la semana de Fiscalía General, total, ¿no? Y también está el caso de la diputada Beatriz Mandequiel Guevara, del Partido Verde Coloquista de México, quien ella, incluso a través de sus redes sociales, mostró fotografías viajando a la Ciudad de México, acompañada de Sergio Contreras, el dirigente estatal, y de él, bueno, aparentemente el único aspirante del Verde a la candidatura a la gubernatura, Felipe Arturo Camarena, y se reúnen con el dirigente nacional del Partido Verde Coloquista de México el día de ayer. Entonces, pues, bueno, estas son algunas de las razones. Luego, hablando con Jorge de la Cruz Nieto, el diputado del PRI, dijo que por cuestiones de agenda de la mayoría de los diputados, fue que se llegó al acuerdo de bajar de la mesa de trabajo. También dijo desconocer si estas actividades que tenían agendada, la mayoría, como él lo mencionaba, de los diputados, se trataba de cuestiones legislativas o de qué tipo, y tampoco quiso revelar los nombres de los diputados que no podían estar presentes, o las diputadas que no podían estar presentes en esta mesa de trabajo, pero que el acuerdo fue posponerlo. Y, pues, la próxima semana, cuando se revise las dos iniciativas para eliminar el paso automático, para que Carlos Amarripa se convierta en fiscal general, y también... ¿Qué es el paso previo a analizar los mecanismos para la elección del nuevo fiscal? Exactamente. Así es, Armando. Entonces, bueno, pues, las prioridades de los diputados aquí en Guanajuato, pues, son con miras al 2018. A ver, pues, así va a estar hasta la elección, ¿eh? ¿Perdón? Yo creo que hasta la elección el tema es que lo electoral está por encima de otras cosas. Así es. Bueno, Carmen, y ayer estuvimos en Derechos Humanos presentando tu inconformidad, tu recurso de inconformidad con la resolución de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato sobre tu denuncia por la actitud que tuvo el diputado Muñoz, Juan Carlos Muñoz, en aquella ocasión cuando tú le preguntabas precisamente por su altercado con Guillermo Aguirre. Se tardó muchos meses la Procuraduría para resolver lo que resolvió, que era incompetente. Ya sabíamos que es incompetente en general, pero no sabíamos que también para tu caso. Así es, Hernando, pues, ya ayer adelantábamos un poco ahí en la revista de La Una que acudiríamos a la Procuraduría a presentar este recurso de impugnación. No entramos en mayores detalles, pero bueno, hoy te comento que con fecha del 18 de diciembre, pero a nosotros se nos entregó la resolución hasta el día 22 de diciembre, cuatro días. Te quitaron cuatro días de plazo para organizar tu respuesta, ¿eh? Exactamente, sí, porque viene fechado el documento con 18 de diciembre. A las oficinas de Zona Franca llega el documento el día 22 de diciembre. Pero bueno, revisando, nos llamó mucho la atención, Hernando, que el argumento de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos es que no pueden investigar o no pueden hacer recomendaciones al diputado Juan Carlos Muñoz Márquez porque las acciones que hizo fueron en su carácter de diputado o son materia legislativa y ellos solamente hacen recomendaciones en cuestiones administrativas y que para poder sancionar al diputado se cuenta con una ley orgánica del poder legislativo y que incluso nos mencionan en la resolución los artículos a los que hay que recurrir para poder tener como un llamado, ¿no?, del diputado. También señalan que él en su momento me ofreció una disculpa y desde el principio ya yo lo dije. A ver, eso es contradictorio porque o son competentes o no lo son. Digo, si no lo son, ¿qué tienen que revisar lo de la disculpa? Como que encontraron una serie de argumentos para zafarse del tema, ¿no? Sí, sí, Hernando, porque en el documento dice nosotros no somos competentes, cita unos artículos donde dice básicamente que son cuestiones administrativas de cuando se puede investigar por parte de la Procuraduría y hacer recomendaciones y eso lo dice en una parte de la resolución, pero después viene la no recomendación. ¿Por qué haces una recomendación de un asunto que no te compete? Si no te compete, ¿por qué te estás pronunciando al respecto? Ahí viene una contradicción de la oficina de Raúl Montero de Alba. Eso de entrada y después mencionan que tampoco es recomendación porque en su momento el diputado ofreció una disculpa. Y desde el primer momento yo le dije, cuando yo me acerco y le digo no me gustó la actitud que le tomó y que me dijo que él no sabía que... que él a todas las chequeaba, que no sabía que a mí no me gustaba que me chequearan, se disculpó. Pero en ese momento yo a las personas de la Procuraduría que llevaba la investigación les dije, yo no busco una disculpa pública. Es lo que menos me interesa. Yo quiero una capacitación, un curso para que nuestros servidores públicos, las personas que nos... No chiquien a las... No chiquien a las mujeres que se acercan a ellos con motivo de su trabajo y no con motivo de cuestiones personales. Exactamente, Armando. Entonces, bueno, estos fueron como parte de los argumentos de la resolución. Pero también lo que me llamó mucho la atención es que en la misma resolución que viene toda la investigación y las declaraciones de las personas que estuvieron involucradas, el diputado nunca niega lo que pasó. Solamente él niega... La Procuraduría tenía tu versión, tiene la de él, tenía dos confirmaciones y decidió no entrarle al tema. Así es, así es. Él habla de que nunca hubo tocamiento, pero después se contradice porque una persona de comunicación social declara que el diputado le dijo estoy shockeado porque se molestó, porque le toqué la mejilla y le dije chiquita. O sea, a ella le reconoció este tocamiento. Hay varias contradicciones y finalmente dentro de esta resolución nunca se marca... El diputado ha querido que quedaras ahí derretida de la impresión porque te dijo chiquita y tocó tu mejilla, ¿no? Seguramente, eso era lo que esperaba. Pero bueno, finalmente así fue como quedó. Pero necesitamos este recurso de impugnación. Esperemos que llegue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que revise todo el caso porque resulta sorprendente que para la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos en Guanajuato no resulte relevante y no emita un pronunciamiento firme en defensa de la libertad de expresión y también con una perspectiva de género porque yo creo que aquí también está la base de todo. Porque si hubiera sido un hombre no habría actuado de esa manera. Es oficialidad de partes la Procuraduría para enviar el tema a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que esperamos que lo haga con la corrección y en los plazos correspondientes y estaremos dando seguimiento a este caso porque es importante no invisibilizar, no dejar de lado, no minimizar este tipo de conductas de los servidores públicos. Tienen normas a las cuales atenerse, protocolos, no se vale. Y además cobran dinero público, aunque se les haga poquito, como en el caso de Juan Carlos Muñoz. Y hay que ponerlos en su sitio, Carmen. Efectivamente. Bueno, para que entiendan de qué se trata, porque muchos llegan a la función pública sin comprender la importancia de la labor que desarrollan. Carmen, gracias. ¿Algo más ahí en Guanajuato, en el Congreso? Bueno, sería todo y agregaría nada más una declaración del diputado panista Alejandro Navarro Sandaña. Sobre el caso del asesinato del taquero el día de la noche de ayer. El atentado en la taquería, dos heridos y un muerto. Así es, y él responsabiliza al presidente municipal, Edgar Castro Cerrillo, de que la inseguridad haya llegado a Guanajuato Capital, que parecía se mantenía exenta de la ola de violencia que se vivía en el Estado. Y pues bueno, él dice que es culpa del alcalde por no tener una dirección de seguridad ciudadana fortalecida con una vacante, bueno, con sesenta vacantes de la policía municipal. Y además dice que no, tampoco excluye o excusa al gobernador, Miguel Márquez Márquez, pero que es un trabajo que se tiene que hacer con los tres niveles de gobierno. Porque llama mucho la atención que este ataque se da, Arnoldo, en Marfil estamos a, ¿qué te gusta? ¿700 metros? ¿800? De la casa del gobernador. ¿Perdón? De la casa del gobernador. Exactamente, ¿no? Entonces... Tienes razón, no habíamos recapacitado en eso, ¿eh? Sí, en Marfil, Guanajuato, ahí quizás a un medio kilómetro, un kilómetro de donde ocurren los hechos, sí, vive el gobernador Miguel Márquez. Sí, no es una de las zonas consideradas como de las más peligrosas del municipio, por ejemplo. Tampoco se justifica, ¿no? Lo que pasó con el policía, los balazos que se aventaron la semana pasada en un callejón. No estamos hablando de un barrio como complicado o históricamente con alto grado de inseguridad. Estamos hablando de Marfil y muy cerca de la Casa de Gobierno. Una zona residencial de Guanajuato, hay varios restaurantes más ahí, hay hoteles. Bueno, sí, hay residencias. Claro que sí, claro que sí es lo importante. Así es, Arnoldo. Bueno, y Navarro, que sigue pensando en ser candidato alcalde con el frente, este de... Por Guanajuato al frente, con la alianza. Sí, todavía. Aproveche esto para hacerse visible, ¿no? Ajá, tiene sus aspiraciones. Carmen, muchas gracias. Gracias. Y estaremos atentos a lo que pase en esta inconformidad presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto. Buenas tardes. Y gracias, gracias a Carmen Pizano. Gracias. 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 Gracias.